Buenos días a todos. La Navidad ya está aquí. Ya hay los adornos, los decorados. Sí, la Navidad. Esa varita mágica que agita todo el mundo por estas fechas. Los alumnos de cuarto hemos preparado unas actuaciones. Lo primero, una obra de teatro que se titula Papá Noel o Guillermo. Un fuerte aplauso, esperamos un gusto. Mi madre. No podría hacerme. No podí dejarme. No puedes dejar que así tirado. Tengo mucho trabajo. ¡Rodolfo, en marcha! ¡En marcha! Te vamos perdidos tres días y tres noches. ¡Yo no sigo! Al menos hasta que no sepas controlar el camino. ¿Cómo tengo que decirte que no funciona GPS? ¿No podrías ser un mapa como todo el mundo? O al menos podrías adelgazar un poco. ¡Vaya barrigón! A este paso te quedas a caer en alguna chimenea. Entre tu peso y el de los juguetes estamos agotados. De aquí no nos moveremos. ¡No, no, y no! ¡No nos moveremos! Ya ves, papi, mis camaradas dicen que no. ¡Que no me llames, papi! Y a ver si os enteráis, pandillébamos. Tengo mucho trabajo. Sí, sí, sí. Ya no lo sabemos. Repartir juguetes a los niños y niñas. ¡Sí, ya no lo sabemos de cada año, papi! Pero estamos hasta los cuernos. De que nunca te sepas la luta. Parecemos burros de cana volando arriba y abajo. ¡No, no, y no! ¡No nos moveremos! ¡Os podéis quitar el tal cuerno! ¡Toma el suyo! ¡Paparad! ¡Toma el cuerno! 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 ¡No, no, y no! Ya ves, papi, mis camaradas dicen que no hay. Te he dicho mil veces que no me llames, papi. Y sabéis lo que os digo, que sois unos vagos. Y que el año que viene os cambiaré por perros. ¡Por perros! ¡No, no, y no! Pues sí, 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 y ahora nos pasaré un informe de vuestra intolerable conducta. Pero, 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 ¿tú qué haces? ¿De dónde has sacado este MM3? ¡Arg! ¡Cuántas veces os he dicho que no cojáis cosas de mi cineo! ¡Arg! ¡Es torre nos amaran conmigo! ¡Qué difícil es ser papá Noel! ¡Gracias por ver el video!